Si un día quieres buena morcilla, me lo dices. Es para comerla, ¿eh? No para hacer esa cosa que hacéis vosotros. Hasta luego, figura. ¿Qué falta? ¿Mamilia? Qué tío más majo, ¿eh? A Jesús siempre le daba rabia que Ramón fuera más gracioso que él y que cayera bien a todo el mundo. ¿Qué te pasa? Nada. Te está yendo por la bata abajo desde que hemos llegado, ¿no? ¿Pero para qué no vas? Porque nosotros seremos muchas cosas. Pero ratas y culters como él, no. No, es que es una pistola de mentiras. ¿De qué te ríes tú? ¡Pum! ¡Pum!